A través de nuestra línea de denuncia, vía WhatsApp, recibimos justamente las informaciones de los residentes de la calle 5, sector La Ciénaga, quienes indican que hace 10 días no reciben el servicio de agua. Comunitarios expresaron su indignación ante la falta de este importante recurso. Señalaron además que el personal de la CAS ha visitado la zona, pero no le dan soluciones al problema. Piden la intervención inmediata de las autoridades.